¿Qué tal gente? Bienvenidos a Magímenos al Toque Donde les contamos las noticias más chéveres de la semana pasada Yo soy JP y estoy de nuevo con... El pelo hoy Desgraciadamente De nada, empecemos una vez Me amas, lo sabes Empezamos con la noticia de que Destiny al fin anuncia su nueva expansión Que se llama Warmind Y a nadie le importa Y está súper emocionado, ¿cierto? A nadie le importa Está súper emocionado Le imprimiste el poster, ya te bajaste el trailer La peor... O sea, esperaba más... Y hablando en serio, esperaba más Es lo mismo que la última expansión, básicamente Con algunas cositas más Pero parece que el cambio grande todavía va a venir en la siguiente expansión Claro, esto vendría... Esta es la segunda expansión de Destiny Así que no es de las grandes Es la segunda chiquita Pero tiene cosas interesantes como un nuevo modo gorda Lo cual está como que interesante Obviamente han mejorado todas las armas exóticas Para que te sientas más poderoso Y le han metido modo competitivo rankeado ¿Eso ya estaba en el último parche? Había modo competitivo Y ahora hay modo competitivo con rangos Entonces es como que lo han modificado ahí un par de cositas En general prometen de que el juego se sienta... Te sientas más poderoso, básicamente, controlando el personaje Lo cual es bueno porque eso es algo que faltaba en el juego anterior Pero... Igual nadie le importa O sea, a los fans yo he visto en Ready y en todos lados Es como que sí, está bien, pero esperábamos Es que sí, la gente está bien... Ya está bien bajoneada con el tema Pero hubo una reunión con gente de la comunidad O sea... Las cabezas de la comunidad, los más importantes influencers Y lo que han reportado es... O sea, la comunidad... Estos patas que han ido han dicho Oye, en verdad están haciendo cambios O sea, sí nos van a hacer casos Y por los que hemos hablado hemos quedado impresionados del trabajo que van a hacer Obviamente no se va a reflejar al toque Pero... Va a llegar eventualmente, ¿no? Pero hasta que llegue ¿Y sabés por qué? Mientras tenemos Warmind Porque Bungie no tiene... Más vibra al toque Por eso Ahí está Estuvieron... Ahí sí sale al toque Así que Bungie ya sabes, ¿ya? Ya, seguimos con la noticia de que se anuncia una edición súper especial de la música de Doom Así es Es... Bueno, son cuatro ediciones Sí, a mí me sorprendió básicamente porque yo lo vi Yo pensé que era solo del último Doom Pero es de todo No, es absolutamente toda la música de toda la historia de Doom Tienes cuatro ediciones Tienes una edición que son cuatro discos normales Tienes uno que son dos discos de viniles Tienes la edición que es cuatro discos de viniles Que ahí es donde te viene absolutamente toda la música de Doom Y tienes la super edición mega especial que te viene de todos los discos CDs normales con los viniles y arte especial y toda la vaina Todo En verdad está grabazo porque como dices es toda la música de todos los juegos remasterizada Yo lo que espero y lo chévere de estas ediciones no he visto si lo tienes Eso es cuando tienen versiones especiales Por ejemplo, cuando escuchamos Score y a veces hablan de una canceta y dicen Ah, miren, este disco ya está especial Sí, esta es la versión japonesa que solo se grabó en verano en el año tanto Eso es lo que... Yo espero que se den el trabajo de poner así versiones especiales Lo chévere es que ha sido editado por Abbey Road Studios Que es una empresa recontra famosa de música Y entonces promete algo chévere Oye, la música de Doom es alucinante Y la música de Doom es muy, muy chévere Vale la pena Para esto la edición más cara va a estar 100 dólares O sea, la más cara de todas 100 dólares Ojalá que llegue a Spotify Ojalá que llegue a Spotify Sí Debería Debería Sí, esperemos que llegue a Spotify Pero obviamente tener todo físico también Ah, no, es hermoso Es el del vinilo grande, el del kit de cuatro es muy bonito Y nada, no he dicho fecha todavía Pero que sí va a salir en la última parte de este año Entonces a final de año va a estar disponible Y ya está disponible en pre-venta para esto Tenemos también una noticia media rara Que Samurai Shodan regresa Wow Algo había leído por ahí, ahora que lo dices Este juego clásico, este arcade de peleas de samuráis Que es el primer juego que tiene el clash de espadas Que tenías que marchar para sacar el botón Bueno, la cosa es que regresa Más, eso fue la noticia random también Que el desarrollador dijo que no importaba cuánto quedara Ah, sí, 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 pero era random Junto con esto la noticia del desarrollador dijo No, eso era random, no importaba qué tanto quedara Y todo el mundo se ha sentido decepcionado de su vida Profundamente Me encantó La cosa es que SNK se está cumpliendo 40 años Entonces anunciaron su concela con videojuegos clásicos Que van a sacar, etc Y el regreso de Samurai Shodan Pero regresa para celulares Y va a ser un RPG O sea Sí Va a ser un RPG con historia Se llama Samurai Shodan Legends of the Month of the Moon ¿Ya? ¿Ya? Y es un, ni siquiera es un RPG Es un Massive Multiplayer Online RPG para celulares ¿Qué? Así es ¡Qué locura! Y el tráiler estaba interesante Son gráficos 3D ahora y no es pixel art como clásico Y parece que es batalla por turnos Y tiene los personajes clásicos de Samurai Shodan Ha salido un tráiler más que nada como que una campaña musical con el tráiler Pero no han explicado las mecánicas del juego Así que falta ver eso Pero al ser MMORPG ya había las micotransacciones que van a haber ahí adentro Y eso es lo que me preocupa El tema es que SNK no ha sabido explorar esto Creo que ya tenía un par de juegos inmóviles y no les ha ido muy bien Bueno, en Metal Slug le fue bien, ¿no? Sí, en Metal Slug sí fue bien Entonces, nada Era entretenido y era divertido No era fácil Qué lamuro Y me acuerdo, Gino también creo que se envició bastante Más de lo que debía haberle metido tiempo Y bueno, vamos a ver cómo queda Se llama... Así que esperen más de noticias del nuevo Samurai Shodan ¿Qué más tenemos? Una noticia que ha sido bomba estas semanas Que han hackeado la Nintendo Switch ¡Guau! Sí, el hack se llama Show L2 O sea, Show L2 Y básicamente es un hackeo de hardware No es de software, ¿no? Es por la... ¿Cómo se llama? El chip de NVIDIA El Tegra X1 Sí, mi video de esta semana Por si acaso Se trata de justamente Todo lo que hay que saber del hack Así que si quieren enterarse De todo el detalle Vayan al video Lo que les voy a decir acá rápidamente Es eso Que lo más importante es que el hack Es a nivel de hardware Quiere decir que este hack Toma total control de la consola O sea Lo cual abre completamente La posibilidad Para que hagan Lo que les dé la gana Y lo más importante es Que Nintendo no tiene cómo revertir esto O sea, no existe Un update Que pueda corregir esto ¿Por qué? Porque como es a nivel de hardware Lo que tiene que cambiar Es el hardware Claro, lo que tiene que hacer Es sacar una nueva versión Del Nintendo Y el error fue Por culpa de NVIDIA Porque el bug Este, el error Por el cual entró En la consola Es por el procesador Tegra X1 Que es el que está Dentro de la Switch Sí, este, nada Yo creo que Nintendo Tenía de alguna manera Previda esto Porque por todos los rumores Que ya se están lanzando En la nueva Este, este Nintendo Switch Yo no creo Yo sí creo O sea, es imposible O sea, tú no sacas una consola Para que te la hackeen No, obviamente no es para que te la hackeen Pero es, oye Hay el chance de que pueda pasar esto No, no, es que a ver El chance siempre va a estar ahí ¿Va? Pero si te das cuenta Escúchame, va Pero cuando el chance incrementa Cuando vendes más Ni con Play 3 Ni con Play 4 Ni con Xbox One Ni con Wii U Ha habido un hack A nivel de hardware O sea, los hacks Son a nivel de software Últimamente El hardware es Normalmente está súper protegido El chance incrementa Cuando la consola Es realmente popular Cuando o sea, tienes un Ya que Play 3 No fue realmente popular Play 4 No es realmente popular O sea, por el camino De la Switch No creo Sí, seguimos Carlos está que me dice La tijerita Tú eras No tenías por qué mencionarlo Gracias Este Se anuncia De que Va a ser un Guilty Gear Para Nintendo Switch Yo creo que Falta juegos de pelea De Nintendo Switch Así que es una muy buena Bienvenida Para Nintendo Switch Y se llama Guilty Gear XX Accent Core Plus R Parece de chiste el nombre ¿Por qué? Porque es demasiado largo Demasiado absurdo No era necesario Guilty Gear con su nombre Es locaso Para esto es un relanzamiento Del juego que salió En el 2006 Que se llama Guilty Gear XX Accent Core Y ahora le han agregado Plus R Ok La R No sé por qué La cosa es que Va a tener 25 personajes Nuevos modos Galería de arte Un montón de añadidos Extras Nada Como que Super wow Super significativo Para la versión Nintendo Switch Pero igual Guilty Gear Es fácil Uno de los mejores juegos Tenle una oportunidad No es guau El juego En cuestión de personajes Y todo O sea No es el más querido Ni el más popular Pero es muy chévere No es popular Pero los que lo juegan Saben que es chévere Sí Y Va a tener una nueva música El juego Eso está destacando bastante Por un pata Que se llama Shin Gael Chul Debe ser un coreano Super famoso ¿Qué cosa hacía? No es música metal Ok Sí entonces este Interesante Y va a tener un multiplayer online Que no tenía antes Ok Vamos a ver cómo Aguanta la infraestructura De la Nintendo El tema por ejemplo No sé si lo has puesto ahí Pero dieron la razón Por la cual se retrasó Dark Souls en En Switch Ah no ¿Por qué? Red Ah Ha sido O sea el juego ya corre perfecto En la Pax Estaba jugable Y todo el mundo dice Que corría muy bien en Switch Y el problema Por el cual se ha retrasado Ha sido porque Como Dark Souls Siempre está como en toda la red Este Tiene un trabajo Un proceso diferente de red Interesante Sí Bueno y para cerrar Tenemos que ahora sí Oficialmente se anunció Shadow of the Tomb Raider Hubo un evento En Estados Unidos ¿No? Si no me equivoco No ya son todos los eventos Sí Que enseñaron un trailer Este CGI Que de hecho lo deben estar viendo ahorita Para esto el juego se lanza El 14 de septiembre Y ya nos confirma obviamente Que es Maya ¿No? Sí Maya Y de hecho en la descripción del juego Dicen Lara Lara va a impedir el Apocalipsis Maya Es muy raro El trailer acaba en esta escena Que es como que están haciendo un sacrificio El sacrificio del milenio Maya Y Clara lo detiene Es como Y se da cuenta que hay un pueblo Mayale Pero ¿Entienden la premisa? Lara Cruz va a parar el Apocalipsis Maya Es absurdo en realidad No me pone mucho Pero O sea igual no descartamos que el juego Se va a ver chévere Y se va a jugar bien Sí pero los medios ya lo jugaron Por ejemplo el titular de Kotaku Lo que comentan es que el juego es más oscuro Es el juego más oscuro De toda la saga Nunca antes se ha hecho de Lara Y el trailer ya deja ver eso Sí de todas maneras Sí es recontro oscuro Así se nota que me lo han puesto Sí o sea es oscuro por Por literal porque no hay mucha luz Y también porque es bien dark Por toda la temática Tal cual Y para esto anunciaron una edición especial Que te viene con el picayelos clásico Que ahora es un abridor de botella físico Una linterna a prueba de agua real Que puedes usar la clásica que tiene Esas que se ponen en la mochila Sí Y que tiene sus piquitos Y una estatua que está bien bonita ¿Qué tamaño es? No he visto el tamaño Pero está bien chévere Con el nuevo diseño de Lara Que tiene una ropita nueva Pero la edición va a costar 200 dólares Me parece un toque cara Es un poquito cara Pero teniendo la linterna de agua Mañas y el Vamos a ver que tan detallado Es el abridor de botella Y así Hay que ver Si yo por eso De repente la figura es muy grande Por eso está a 200 dólares Porque la de God of War Estaba a 120 dólares Pero ojo que una linterna A prueba de agua No te baja de los 100 dólares ¿Sí? Sí, sí, sí Sí porque es más Yo le he dicho compadre La linterna ahí se ve Que es una linterna de marca O sea simplemente La han puesto a la inscripción De Tomb Raider Y nada Básicamente eso es todo Este Esperemos que hoy así haya sido el toque Ha sido el toque Estoy viendo el tiempo por allá Si uno se va muy chévere No olviden Entrar a máshiver.com Chequear los otros videos Que tenemos aquí en YouTube Deja tu comentario por aquí ¿Qué noticia te ha gustado? ¿Qué esperas? Ya se viene el E3 Se vienen las noticias fuertes por ahí No se olviden Entrar a máshiver.com Ya lo dije Suscríbete Dale like Todo lo que quieras Nada más Chau Nos vemos A la próxima Chau Dos minutos Bravo Somos un éxito Chau 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 Gracias por ver el video.